La música en Cabolita, faltan 19 minutos para las 11 de la mañana Marcelo Vázquez ¿Cómo está, Cabolita? Me gusta saludarte Muy bien, ¿y tú? ¿Dónde estás ahora? Muy bien, mira, mira Te cuenta de un don de la de Colombia Rodríguez, esquina de Montt Rodríguez, ah, en Casa La Única Casa La Única que tiene Y hay algo bastante especial Acá hay en Casa La Única Que nos va a contar la curva del calle ¿Cómo estás? Hola, buenos días Buenos días, Cabolita, ¿cómo estás? Bien Bien, pues, feliz y contento Porque esta empresa familiar Que el 2 de noviembre el próximo año Cumple 50 años Primero como almacén el único Ahora como Casa La Única Después le voy a hablar porque se llama así Es que hoy día haremos la venta Número 5 millones con boletas A lo mejor un supermercado vendió eso en un año Pero un negocio familiar Que es la necesidad de mi padre y mi madre Y de nosotros como familia Y con los colaboradores Es súper importante Y por ello hemos pensado en hacer un premio especial Aquí va a sonar la chicharra Nosotros creemos que puede ser en una hora más O quizá a las 3 y media de la tarde Cuando abramos la tarde Y va a ser un buen premio Un interesante premio Me tienen prohibido decir los premios bien Pero va a ser muy interesante Y agradezco a la radio favorita por la cobertura Y Marcelo Muy bien Marcelo tiene algo para ustedes Ilda Santa Mira, nos vamos acá Vamos a hacer un propio protocolo negocio Vamos a unirnos a la carne de pobresa Ilda Santa Felice Veamos a los mujeres que estamos enviados en directo por la tercera isla Muy buenos días Radio favorita de Santa ¿Cómo le da gusto a saludar? Muy bien Muy bien Estamos muy bien Y contenta con Francisco Estamos todos unidos Tenemos un buen personal Entonces vamos a estar muy contentos Y se viene la compra a 5 millones Imagínense Todo un día trabajando acá Todo un día Junto con mi marido Yo he jugado Y sigo aquí Siempre se han dedicado con la atención Por el personal que hay Y por la mercadería que no está Se le trae Se le trae Sí, también Sí, eso es importante Haciendo un pequeño balance De todo este tiempo ¿Qué no puedes mirar así A grandes rayos? Dentro de Algún deseo Alguna anécdota No se dio muchas Me imagino Sí, hay muchas Pero en este momento No le puedo Sería para hacer un programa aparte Cuando los clientes traían regalos Ah, sí Sí Nosotros tenemos que darle a los clientes Bueno, les deseamos la mejor de la suerte Les felicitamos Pongamos por el aborto Regalizo Una de las casas más antiguas Que va quedando acá Con más años acá En Curicoa Sí Como le digo Yo estoy contenta Feliz con mi familia Pasó un año Y estamos como en primer río Gracias a Dios Y te daño muy bien Gracias Ahí está pues Con Ignacio ¿Qué me dices tú? Se prefería a mi madre A que pasó un año Un año Que no está claro Que se fue nuestro El fundador de acá Por el don Eduardo De la conmejo Que para descanse José Le gustaba que te hiciera el museo Efectivo Y como familia Estamos muy orgullosos De lo que hemos creado De lo que creó él Me imagino No hay felicitados Se extraña Tu papá David Siempre nos veíamos por ahí Deléctrico Atendiendo En la caja En la oficina Sí Hoy En el momento Antes acá Por ejemplo En ese tema De caseros Que teníamos almacén Para la tradición De casa La única Cuando teníamos Teníamos almacén acá La gente compraba Al cuaderno Cuando venían a pagar Claro Cuando venían a pagar A veces Traían gallinas En sacos Y estaban adentro Tratando escapar Pero son recuerdos bonitos Se acabó el almacén Por una cuestión De que hay muchos Puestos varios Y muchos supermercados Y también Había muchas cosas Perecibles Y la tecnología Nos fue ganando Un poquito Pero nosotros También Fuimos Ganando En paralelo Con la tecnología Y siempre estamos Trayendo Lo último en tecnología Y las cosas clásicas Aquí siempre Hay que concentrar La doña casa La olla enlozada El sartén Para encontrar Las pilas La linterna Si mi padre Adelante Un señor Me consultaba Que inserían agujas Para tocar Claro No siempre tenemos Esas cosas Pero ya cuando Consultas por tercera Ve algo Hay que traer Y eso Y eso nos enseñó Y eso nos enseñó Nuestro padre Tú tenías un hilo Adelante Me acuerdo Que decías Si lo que esté Necesita comprar Si no está Casa La Única No existe Porque no existe Y lo otro Es que Casa La Única Tiene de todo Y mi padre Siempre nos enseñó Que el cliente Tiene la razón Y en la oreja Me decía Aunque han denojado Yo quiero agradecer A Radio Favorita Porque bueno También es favorita De la sintonía De mucha gente Este local Es favorito De muchas generaciones Acá a veces Viene el abuelo Con el nieto Viene el padre Con el hijo O el bisnieto Con el bisabuelo Son generaciones Que se van juntando Acá Sí En el caso tuyo Son de generaciones No Oye A los ojos Al Ignacio Quieren consultar No existe Claro Y tenemos Tenemos una hermana chica Bueno La hermana chica Que está en Zapallal Que es Mario Mi hermano Con Casa La Única Zapallal Que son empresas Totalmente independientes Así que Un crecimiento En el futuro A lo mejor Hay sorpresas Y el próximo año El aniversario El 2 de noviembre De 1970 Se emitió La primera boleta De almacenes El único Y ahora Va a emitir La número 5 millones Durante el día El 2 de noviembre De 1970 Exacto Mira Vemos una pipa Ahí por ejemplo Sí Sí Hay pipa Hay Pero pipa Para fumar Exacto Y tuvimos pipa De chichas Ah sí Tenemos arcones Mucha gente no sabe Mira Ven a la ventrina Para que vea Vamos a loquetear un poquito acá Juan Ignacio Mira Tenemos unas botellitas Para meter el salto Pasamos mañana En San Luis Senta real Tenemos mini botellitas Si lo viera por cámara Juan Ignacio Se daría agua No, no, no Si la gente que está Escuchando No ve Lo que estamos hablando Abajo en el parlante De la radio Va a ser la lenta Que está editando su espículo Tenemos por ejemplo Botellitas Petaca de disco Balanta De whisky Jack Daniel Botellitas especiales Para regalos Que son chiquititas Y por supuesto Nosotros tenemos la botellería En el supermercado Botellería tenemos Hace más de 40 años Perfecto Claro Estas botellitas En el supermercado No están Porque son fácil Las personas Que van a costumbre La roban Claro Que van patitas Oye ¿Qué hora va a la compra Entonces El número La boleta Nosotros creemos Que en una hora más Tiene que sonar La chiquiarra Exacto No te puedo decir En qué número vamos Pero estamos cerca Estamos cerca La boleta Los cinco millones Se llevará un premio Y tengo un video Decirlo Pero es muy bueno Una pista Una pista Una pista Le puedes solucionar El día La cien Ah, ya, ya Sí O esa parte del medio Ah Eso ya Más que una pista Oye, Juan Ignacio No me voy a quedar acá Para saber qué lo que es Oye, tú también puedes comprar Claro También puedes comprar Y si suena la chicharra Oye, Juan Ignacio Si suena la chicharra Te va a decir Chau, jefe El humor diferente Ya por el lado Te felicitamos Y quedamos a la espera aquí A cualquier novedad Para que te comuniquemos nosotros Muchas gracias Oye, pero yo quiero que autoricen A que don Zoy Nos nos dé un saludo Es que parece que se cambió de canal Ah Chau, chau De nieto al garigari Ah, y garigari ¿Puedes decir algo? Parca Chau, chau Muchas gracias Nos esperamos aquí en Casa La Unica Si la venta no se hiciera Antes de un cuarto para los dos Sería después de las tres Pero yo creo que va a ser Antes de un cuarto para los dos Ya, si anda buscando Un locutor por ahí Que está aquí en la Casa La Unica Y no está en ningún lado ¿Y por qué no existe? Eh, Marcelo Vázquez El número uno Chau, chau Muy bien, pues Juan Ignacio Quedamos a la espera de la boleta El número cinco millones En cualquier momento Suena la fichada salta a la liebre Ahí está la fichada, mira Ahí está la fichada, mira En la Casa La Unica Juan Ignacio, saludos, te manda David Merino Que colabora con nosotros hace altos años Tú lo conociste en Radio Fantástico Tiene que traer la cápsula Y aquí, con la cápsula Se le sacan las fotos Y se le manda a proveer a Santiago Sí, porque no son fáciles Sí, exactamente Mira Mira Sí Y es que no la hago yo La hacer local Nosotros siempre entregamos Para el fin La semana de día Y eso lo hacemos De forma anónima A veces nos dicen Que lo van a publicitar Y a veces no podemos ir a los rincos Compramos los rincos Para colaborar Eso es una tradición De nuestro padre Sí Es que es un agradecimiento A la gente Porque la gente Creo el local La gente lo fue creando Porque iba pidiendo Las cosas que lo había Porque este local empezó Con muebles de corigüe Abarrote Y radio Y televisión Y ahora Es un multicentro Con muchas cosas Que solucionan problemas Diarios de las personas Especialmente los colegios Cuando tienen Trabajo manual Y hay cosas Que nos han ocurrido Sí Pero no se trata de mí Se trata del local Nosotros vamos En representación No le salúcho el piso A ningún animal Porque Yo siempre cantaba Bueno el bingo Sí Tratamos de hacerlo Con cariño Porque el negocio Recibe mucho cariño Al público ¿Dónde estás? Hola Marcelita Yo no sé dónde estás Muchas gracias Podríamos hacer un programa Está dictando Tiempo Tiempo Listo Chao Muchas gracias Sí Tiene que traer Cápteos O no matan A El 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 Chao 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 Chao